¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador que a un clasista y a un racista hay que darle la vuelta. Si uno se lo encuentra, mejor pues seguir su camino y no afrontarlo, no enfrentarse con ese tipo de personas que se sienten de sangre azul, que insultan mucho, que a uno lo ven de forma despectiva. Así que el presidente dice, cuidado con esos clasistas y racistas. Es un tema que será motivo de su próximo libro. El clasismo y el racismo que persiste en una parte de la sociedad de México, aunque la mayoría pues es incluyente, la mayoría tiene amor por los demás y tiene empatía. Hay quienes de plano pues sí viven bastante enojados con ellos mismos. Al carajo, con el racismo, eso es un absurdo, no hay razas, eso es un atraso, eso en vez de prestigio es sinónimo de ignorancia. Y no sólo eso, de falta de humanismo, qué clasismo, qué racismo, qué discriminación. No, 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 cuando vean a un clasista, a un racista, si viene caminando en una acera, cámbiense, no se topen con él. La verdad es una vergüenza eso, eso que se creen de la moronga azul.